Muy, una canción jovencita de hace quizá 15 días, y la quiero cantar con un gran amigo y compadre mío, el señor Auri Bilbao. En Sevilla, buenas noches. Qué bonito, qué bonito. A mí me encantan los besos, esos, los besos que pegaba bien en el micrófono. Que yo soy muy cariñoso, ¿no sabéis? Vamos para arriba. Tengo unos besos muy... de abuela de... de la playa de la Victoria, ¿sabes? Me ha apretado. Bueno, dáte de pamperina ya, ¿eh? Vamos, vamos para arriba. Gracias. Por Sevilla, por ustedes. Gracias. 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 Gracias.